Siempre que iniciemos nuestra clase de escuela dominical, iniciemosla con un juego, no necesariamente de la Biblia, pero sí un juego que nos ayude a conectar con los niños, que a ellos los motive y que nos sirva de anclaje para la enseñanza de ese día. En este video pueden ver que le doy a cada niño un globo, lo tiene que inflar, lo pone en diferentes partes de su cuerpo y el que llegue primero a la meta lo explota y gana. Si quieren más estrategias como esta, déjenmelo en los comentarios.